Para mi tierra querida Que regalo el que Dios nos ha dado A esta tierra de campos y arados De flora y de fauna, de luna y de sol Alapa es mi tierra encantada Mi tierra hechicera y contigo me siento feliz Tu belleza con nada se iguala Tus praderas son una esmeralda Y eres el orgullo de mi país Más de 72 mil hombres y mujeres Tenemos el honor, el gusto de invitarte A nuestra celebración de los 43 años De ser ciudad, ya tenés un motivo Para venir a nuestra ciudad jalapeña